Saludo al sol, saludo a la tierra, como un gatito, miau, 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 llega un cocodrilo, chap, 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 y la serpiente, se, 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 canta su canción, sa, 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 asusta al conejo, bol, 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 que llama al perro, guap, 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 mueve su colita, fe, 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 con su lengua afuera, ah, 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 adiós a la tierra, adiós al sol, manos en el corazón. Saludo al sol, saludo a la tierra, como un gatito, miau, 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 llega un cocodrilo, chap, y la serpiente, se, 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 canta su canción, sa, 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 asusta al conejo, bol, 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 que llama al perro, guap, 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 mueve su colita, fe, 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 con su lengua afuera, ah, 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 adiós a la tierra, adiós al sol, manos en el corazón. Saludo al sol, saludo al sol, saludo a la tierra, como un gatito, miau, 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 llega un cocodrilo, chap, 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 y la serpiente, se, 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 canta su canción, sa, 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 asusta al conejo, guap, 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 guap ¡Gracias por ver el video!